Es un enorme placer volver de nuevo a encontrarnos. Hoy de los grandes amigos comenzamos después de amarnos. Si me sientes feliz, feliz como yo me siento. Hasta tu mamá dormido, mi llego por nuestro encuentro. Aunque te dejes de amar, no más por este momento. Debe andar en peñal, por ti y por ti, solo por ti. Esta se va para adentro. Debe andar en peñal, por ti, solo por ti. Debe andar en peñal, 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 por ti. No va a dar por este momento De la paniferia Por ti, por ti, solo por ti Esta se va para adentro Oye, está bueno, buscante Bueno, seguimos, amigos, a la hora de hacer un pasacalles Con el que seguimos siempre nuestra actuación Es un pasacalles muy bonito Origena de un compositor riojano Ya muy mayor, pero todavía vive Ángel Saez de Benito Que lo que quiso hacer con esta canción Es realzar, resaltar Hacer resurgir la Jota Pero no solamente la Jota riojana en este caso Sino también la Aragonesa y la Aragón El título es bastante, es un testigo De Aragón, Rioja y Navarra Vengan al Palma, que estamos en la fiesta Ánimo Mi madre es una jopana Mi padre un aragonesa Y yo que nací en Navarra Mi sangre en la boca Por comprarle a mi madre Siempre voy a San Mateo Porque la riego es mi madre El milagro me lo pierdo A la riego es mi madre ¡A la riego es mi madre! ¡A la riego es mi madre! Aquí se vive la vida sin más preocupación Que ir a ver a la familia En las fiestas de patrón Mi aragonesa y la 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 Aragonesa En la alegría de España, con el vino y el baile de fe, y el amor que baila atrás. ¡Gracias! Son toda mi devoción, San Mateo y San Fermín, con la virgen del Pilar que me hizo tan feliz. ¡Gracias! En la alegría de España, con el vino y el baile de fe, y el amor que baila atrás. ¡Gracias! Están llegando, estos van marchando, tenemos gente nueva. Tenemos gente de J. Navarra, estupenda esta noche aquí, que ha venido con muchísima ilusión, una chica muy guapa que viene desde Milagro, que se llama Lorena Salvatierra, que canta a la J. Estupendamente y, por supuesto, no podían faltar sus J. ¡Lorena Salvatierra, J. Navarra! ¡Fuerte aplauso para ella! Aplausos Tengo plantada una flor En los montes de Navarra Tengo plantada una flor 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 en los nombres de Navarra. En los nombres de Navarra. A continuación, una voz que va a dar mucho que hablar de ahora en adelante, una gran persona, un chaval. Viene desde Maella, se llama Maxi, y canta la jota, como se decía antes, de pistón. Fuerte de aplauso para Maxi Navarra. A continuación, una voz que va a dar mucho que hablar de ahora en adelante. Que se refugiar su madre, que no hay tesoro en el mundo, que valga lo que llamaré. Que se refugiar su madre, que valga lo que llamaré. No hay tesoro en la pena. Bueno, y tenemos más voces de Jota. Tenemos más Joteras que comparten nombre, comparten belleza y comparten alegría y juventud. En Jotera con esa, Lorena Larrea, la gran campeona, Lorena Larrea. Vamos a darles un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias a la comunicación, gracias a los programas de televisión, gracias a los profesionales que han luchado mucho por que esto sea así, pues goza de una gran salud. Concretamente, aquí en Villanueva, pues goza de mucha salud desde hace 35 años. Ininterrumpidamente, se canta la jota muy bien desde entonces. Entonces, muchos estábamos al margen de los que estaban o los que no estaban, porque los que estábamos lo sabemos y los que no estaban también. Desde entonces funciona muy bien gracias a una persona que en aquellos tiempos y en otras generaciones anteriores luchó con su genio especial, pero con su ilusión y sus ganas para que esto fuera así. Este fue, esta persona fue Antonio Bueno, señor Antonio, se lo recordarán, y nosotros, mi hermana y yo concretamente, que sí que empezamos con él, queremos dedicarle una jocita. ¡Vamos a Antonio Bueno! ¡Recién llegado de Argentina! ¡Recién llegado de Argentina! ¡Feliz Navidad! El cariño de un camale Cuando los pájaros cantan Cuando los pájaros cantan Y han preparado con mucha ilusión Un tema muy bonito Un tema que si tuviéramos que elegir O si ustedes tuvieran que elegir Como himno de Navarra ¿Cuál sería? No te vayas de Navarra Bueno, pues vamos a escuchar Estas dos voces impresionantes De Lorena y Mariana En No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra De la noche que no enturrió Cuando lo abrí Me quemaron sus ojos como el cario Y sentí por mis penas Hasta el fin Con los billetes Doritos de la pasión Voy a arrojar La cabeza La camisa El pantalón como la cara Y esa estampa De noveleta Es la misma De juventud Hasta el mar Y al son De guitarra La voz De navarra De navarra De navarra No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera Que me muera No te vayas De navarra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Si no vas a No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra ¡Gracias! 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 Cuenta una historia un tanto peculiar No se le puede creer mucho la historia Porque es la historia de Un pobre que se va de soldado Está tres años en la guerra Y cuando vuelve la novia tenía un chulupel Y pretendía hacerle creer que va de él En fin, la historia va más o menos por ahí La melodía es preciosa Las voces que lo van a interpretar también Y la sorpresa que tenemos Que hará cada vez menos Pues también Mi mañica, con todos ustedes Con sus graves borrados con oro Y un mañuelo de causa y moción He llevado a mi maño orgulloso Con las calles de todo el amor Unos baños lo cual me quisieron A la moda que tiene que ser Al final del servicio Al final del servicio mi esposa Y en quien puse todo mi querer Al final del servicio mi esposa Al final del servicio mi esposa Al final del servicio mi esposa ¡Vamos! 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 Estupendo, ojalá y Pablo Audí, aragonés, aunque fue poco conocido. ¿Vosotros también lo vais a apuntar a bailar? Un aragonés poco conocido en Aragón, pero internacionalmente han conocido. Hizo muchos temas importantes. Sierra de Lula, por ejemplo, fue uno de ellos en homenaje al pueblo donde residió mucho tiempo. Hizo un tema que iba a ser el tema musical de una película. Una película que desgraciadamente nunca se hizo, pero que la música sí que la grabó Manolo Escobar, nuestro querido Manolo Escobar. En ese tema lo que contaba era la historia de un joven mexicano que venía a España a conocer la tierra de su madre, Gea de los Caballeros. La película se iba a llamar Dos Banderas, la canción también se llama así. Lo va a interpretar Carlos Solán, que viene de Santa Regina, en la provincia de Huesca, y que lo hace estupendante. Dos Banderas, con todos ustedes. 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 ¡Aplausos! 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 Aunque es viejo, no un pa'cuelo. Este gran cantador, este gran cantante y esta gran persona que es Maxime Mirabal, que viene desde Maella del propio para cantársela a todos los tres. Él dijo, soy de agua. ¡Aplausos! 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 Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. ¡Aplausos! Para poder, pero ahoraacha reterrá. Y en la fiebre y tra bardzo todos… ¡Aplausos! 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 y viejos, unos de la pánica y otros cansados, y yo a todos les digo, de esta manera, con los brazos encerra, muy agretanera. Con el corazón, con el corazón, es para poder amar, con el amor. En mi corazón, me cala por no, me cala por el amor. Bien, deja la mi casa, si los dominantes bañan contigo, saldito, los estudiantes los dejo en vivo, saldito, saldito, saldito. Como si es que... ¿Quién va por la carretera? ¿Más suena hacia el amor? ¿Quién va por la carretera? ¿Quién va siempre a mi razón? ¿Quién va por la carretera? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.